El Gobierno Regional de Apurímac, a través de la Dirección Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil, convocó una reunión de los miembros integrantes del equipo técnico y el CENEPRED, a fin de elaborar el Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres. Las consultas y opiniones de todos los asistentes arribaron a los siguientes acuerdos. Realizar coordinaciones con el consultor. Próxima reunión, martes 7 de noviembre. Cada gerencia acreditará a su profesional, que será parte del equipo técnico. Al respecto, el ingeniero William Mendoza Guamán, director de Enlaza Regional Apurímac, Cusco y Madre de Dios, CENEPRED, manifestó que se debe empezar a trabajar en medidas de reducción y prevención del riesgo de desastres. Por eso, se tomó la decisión con el equipo técnico de formular este instrumento, dijo. Recordemos que a nivel del país se vienen suscitando grandes desastres, especialmente el desismo de gran magnitud que está ocurriendo allí en México, hace que a nivel internacional y a nivel nacional y al interior del país, empecemos a trabajar medidas de prevención y reducción del riesgo de desastres que no lo venimos desarrollando. Entonces, en esta oportunidad, el equipo técnico, coordinado y dirigido y liderado por parte del gerente general, se ha tomado la decisión de formular este instrumento propiamente. El Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres del Gobierno Regional de Apurímac, amarrado al Plan de Desarrollo Concertado Regional al 2021, con perspectiva al 2030. Para esto, estamos tomando las decisiones y los acuerdos de que el equipo técnico, articulado de manera multiprofesional y multiinstitucional, puedan empezar a tomar y recabar la información técnica que se encuentra dentro aquí del gobierno regional. Y la información que no contamos o no la tenemos, vamos a empezar a generarlo, pero a partir, siempre con el apoyo del CNPRES, del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, y también el gobierno regional ha tomado la decisión de tomar y contratar un facilitador para que pueda apoyar en generar la información que nos faltase. Con esta información, vamos a poder generar este Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres. Entonces, entendemos que siempre los recursos económicos también son muy limitados, pero sí necesitamos hacer un esfuerzo, porque aquí, como Apurímac, no estamos trabajando ninguna medida de prevención y de reducción. O sea, si nos viene un desastre de gran magnitud, probablemente el ente rector del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres nos vaya a preguntar aquí a las autoridades, tanto regional y local, qué medidas han trabajado, alcancenos vuestros planes de prevención, y para nosotros sería algo incoherente no tener este instrumento. Estamos, hemos tomado esta decisión, pese de repente a que ya en alguna oportunidad ya se había tomado esta decisión correspondiente, y el siguiente acuerdo estamos quedando que el día 7 de noviembre vamos a contar con una reunión en la cual ya todos los integrantes del equipo técnico, acreditados propiamente por sus áreas o sus gerencias o direcciones regionales, puedan traer toda la información correspondiente y sobre esa base de la información decir qué información más nos falta, y ahí empezar a tomar las decisiones cómo lo vamos a generar, de dónde vamos a sacar esta información, y empezar a determinar y tomar los acuerdos correspondientes, y probablemente entre a fines del mes de diciembre o a más tardar entre el mes de enero, estamos contando ya con nuestro plan de prevención y reducción de riesgos de desastres de la región Apurímac al 2021 con perspectiva al 2030. Por su lado, la licenciada Yubinka Ruiz López, directora regional de Defensa Nacional y Defensa Civil, indicó que la prioridad de la actual gestión es trabajar de manera prospectiva teniendo proyectos en dicha materia. Se ha reunido el grupo de trabajo de la gestión del riesgo de desastre, ellos en agenda institucional tenían la formulación del plan de prevención y reducción del riesgo de desastre, en conjunto con el equipo técnico para revisar este instrumento. La finalidad es de poder plantear el inicio de la formulación del plan de prevención y reducción del riesgo de desastre, que nos va a permitir a nosotros priorizar proyectos en materia de gestión de riesgos. Estamos hablando del tema prospectivo, correctivo y el tema reactivo. Se piensa todavía que el tema defensa civil funciona de manera reactivamente, pero sin embargo la prioridad de este gobierno regional es trabajar de manera prospectiva, teniendo proyectos de inversión pública en materia de gestión de riesgos de desastre. Se ha conformado la conformación del equipo técnico, se tiene ya un consultor que va a apoyar a la formulación de este plan de prevención y la culminación del plan se estaría hablando aproximadamente a fines de enero, máximo febrero. Exhortar a los gobiernos locales, tanto distritales y provinciales, que formulen el plan de prevención y reducción del riesgo de desastre, que les va a permitir acceder a proyectos de inversión pública y programar adecuadamente sus partidas presupuestales, en este caso el PREVAED. Entonces, a nivel regional, ningún distrito, ninguna provincia tiene todavía este instrumento y es una radiografía de nuestra región que nos está trabajando en temas de prevención. Y manifestarles que tengan activos sus grupos de trabajo a través de sus alcaldes y las secretarías técnicas, que es la gerencia de planificación, para poder trabajar adecuadamente en materia de gestión de riesgos de desastre.